El diario Sin Fronteras reveló en su edición de este lunes que un grupo de personas estaría negociando ilegalmente con recursos naturales del centro poblado de Salcedo, exactamente vendiendo tierra de Pitiquillani, ubicado en este lugar, y que prácticamente está desapareciendo porque lo están vendiendo por volquetadas sin ningún control. Un equipo de Foro TV se trasladó hasta la parte posterior del Club del Pueblo para corroborar esta denuncia, y efectivamente, constatamos que es cierto, del Cerro Pitiquillani queda muy poco, pues todos los días extraen tierra con maquinaria pesada y se la llevan con destino desconocido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vecina de Aprovisa 2 nos contó que es cierto que se están llevando la tierra en forma indiscriminada, con maquinaria pesada que trabajan desde la madrugada hasta muy entrada la noche, y lo que les preocupa es que cuando llegue la temporada de lluvias se produzca un huaico y que ponga en riesgo sus vidas. ¿Desde cuándo dejaron de trabajar la obra o están trabajando normal? Hace dos meses creo, hoy día no me han dejado de trabajar. ¿Hoy día? Sí. ¿Ayer estaban trabajando? Todos los días trabajé. ¿Todos los días? Sí. ¿Y qué opinas sobre usted que están sacando la tierra? No, no debería ser, porque qué tal viene un hueco y en temporada de lluvia a nosotros nos puede afectar porque esa agua viene por acá, baja. Y no sé qué estarán diciendo los vecinos de ese lado, porque cómo pueden permitir, si yo también. Por ahí están llevando ahora la tierra. Sí, diaria. O sea, los vecinos mismos han denunciado que están traficando la tierra. Sí, sí debe ser. ¿Usted qué? Esa es la tesorera y él es el presidente, los dos, entre los dos están haciendo eso. ¿Entre los dos? Ajá. ¿Usted no tiene que ver nada? No, no, no. ¿Los vecinos no le han autorizado nada? No, nada, nada. ¿Pero ustedes se han reunido ya ustedes? No, todavía no. Es que acá casi no viven. No viven en esta casa, por ejemplo. Tampoco estoy acá. Esa es a veces no más bien. ¿Hoy día nomás han dejado de trabajar? Sí, hoy día nomás. ¿Ayer han trabajado? Diario, diario. ¿Han estado trabajando? Diario, hasta tarde, hasta las 9, 10 de la noche están trabajando. ¿Hasta las 10 de la noche salen? Sí. ¿Tempranito salen las 10 de la noche? Sí. Empiezan hasta las 6 y media. ¿Seis y media de la mañana? Hasta las 10 de la noche, 8, hasta eso. Ya hemos estado trabajando diario. ¿Y a los años a dónde se los llevan? No sé. No le podría decir. ¿Ustedes como vecinos no saben nada? Ah, solamente eso lo ve el presidente del barrio y las tesereras. Ajá, eso. Es entre las dos. Ellos son los que estaban revendiendo esas piedras. No, no. No es autorizada ni el alcalde. No creo. Es su casa más allá del alcalde. ¿Su casa del alcalde cuál es? Es su casa de ella, de ese tanque pequeño, negro. Ya. ¿A la paralela? La última casa, sí. ¿Es su casa del alcalde? Sí, es su casa. Mirando para la noche. ¿Y no le ha dicho nada al alcalde ustedes? No, no. Lo hemos dicho. Es que casi nosotros no paramos acá. Yo también. ¿Este era el presidente? No le podría decir presidente. Foro TV encontró a la esposa del presidente de Aprovisa 2. Ella aseguró que no se está vendiendo tierra a nadie. Dijo que tiene un convenio firmado con el PELT para reforestar la zona. Le pedimos que muestre los documentos. Nos contestó que lo tenía su esposo. Es un convenio con PELT. Vamos a mostrar el documento cuando vengan esas personas. ¿Usted tiene los documentos del PELT? Tenemos documentos. Ahorita no. Lo tiene mi esposo. A mi esposo no le puede molestar en horas de trabajo. Ya. ¿Usted no va a traer los documentos del PELT que él ha firmado sobre el convenio? Mi esposo y la directiva lo van a traer, sí. Pero que estén las personas que han denunciado. Ya. Vamos a... No podemos declarar así a personas así que yo puedo denunciar cualquier cosa. ¿No? Puedo denunciar cualquier cosa. Claro, pero... Pero así anónimo no se puede. ¿Puede usted desmentir? Pero que vengan a esas personas yo les voy a desmentir. No hay donde sacar la tierra. ¿Por qué? Porque PELT va a hacer su arborización todito eso ahí. ¿Dónde lo vamos a hacer? PELT nos ha pedido a que arreglemos para que ellos vengan a hacer su arborización. ¿Ya? Y nosotros queremos a esas personas anónimas que han denunciado sin saber. Ya. ¿Ya? Si sería tráfico ya estaría vendida la tierra. ¿Yo le voy a poner ahí en la pista la tierra para vender? ¿O se voy a colgar ahí mi letrero más en venta? El precio más de la tierra pondré. Esos vecinos que no saben que se está arreglando esto denuncian. ¿Ya? Que vengan esos vecinos. ¿Ya? Y si quiere compro lo vendo pues también si quiere tanto. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias señora. ¿Su nombre cuál es? ¿Cómo? ¿Su nombre? Carmen. Carmen Velázquez Zapanas. Estaremos en comunicación señorita. Así quede su nombre como yo le doy. Ok. ¿Ya? Y no así anónimo por favor. Estaremos en comunicación de repente desmentir en el canal. Pero con esas personas. Quiero ver a esas personas. Ya. Deben ser unas personas que no quieren el progreso de Salcedo. Ojalá. Debe ser. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Kevin Moncada del diario Sin Fronteras conversó con el presidente de Aprovisa 2. Él también afirmó que tenían un convenio con el PELT y el Instituto Superior José Antonio Encinas. La verdad sí está que hay un convenio del PELT con el JAE. ¿PELT? PELT sí. Ya. Inclusive el señor que estaba trabajando tiene el contrato ahí, el convenio. Ya. Yo soy presidente de Aprovisos en mi etapa. Ya, pero ¿quién es el que ha firmado este convenio de acá del vecindario o no? Solamente. Lo ha firmado el JAE cuando era director del señor Percy Vázquez. ¿Cuándo lo han firmado este convenio? Hace tiempo ya. Hace dos, tres meses más todavía. La intención es arreglar esto y luego dar acueductos y forestación todo. Sí. O sea, van a... Se está arreglando todo porque sabe que la verdad es que anteriores directivas han permitido sacar relleno sin criterio técnico. Ahora lo están arreglando en una forma que sea... ¿Pero cómo lo están arreglando? Yo estoy viendo que están comiendo así de frente. No. Es el proceso. Tiene que hacer por parte. Está ahí el encargado. ¿Por qué no conversa con él? No. No está. Está solamente el maquinista nomás. El maquinista. Sí. Me ha hablado del convenio. Ajá. Me ha dicho que ustedes habían... O sea, usted no ha utilizado. No. Es el Jai con él. En su momento también usted es el vecindario. No ha intervenido. Por eso yo he autorizado. Pero con la condición de que me arreglen, me arreglen, lo reparen y todo. Hay un costo de unos cuantos árboles. Se va a reponer con la total reforestación. Todo. Pero va a quedar así con un cascado ahí. Con una boca. Se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Así como este taluz. Así. Pero como les digo, es un convenio. ¿Puede usted anotarlo? Del Pell. Con él Jai. Cuando estaba director, el señor Percy Vázquez. ¿Ya? Percy Vázquez. ¿Director de quién del Jai? Era el director del Jai. Ahora ese señor, si acordarás, había ese problema de Kiviani. Sí. De Perú. Está saneando todo esto. ¿Ya? Debe entender. Ahora, él ha hecho un convento en Pell para poder arborizar todo. Y tú estás. Está arriba. O sea, nuestros terrenos es hasta acá. ¿Y con qué empresa más han hecho la...? ¿Con qué empresa? ¿Solamente el Pell? El Pell con el señor director del Jai, Percy Vázquez. Nada más. Nosotros solamente estamos súper vigilando para que no haya lo que usted dice venta o extracción. Es con contrapartida. Así está en el convenio. Lo curioso que el director del Pell, en un diálogo al paso con Sin Fronteras, señaló que no existía ningún convenio. Por lo tanto, desconocía este hecho, desmintiendo al presidente de Aprovisados. El proyecto especial Lago Titicaca, como unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, en primer lugar, no ha firmado ningún convenio de cooperación internacional con la CAE. En el año 2009, el proyecto Lago Titicaca quiso firmar un convenio marco, pero para poder formular un proyecto integral de conservación del medio ambiente, que consistía, por ejemplo, en la construcción de diques para control de cárcavas, reforestación, mejorar los establos que tenía la CAE, temas educativos. Pero más no, para poder depredar toda una heladera, prácticamente están depredando la heladera, el medio ambiente de salseo, ¿no? Eso debo aclarar y desmentir que no hay ningún convenio, mucho menos nosotros podemos, no estamos en la potestad de autorizar, ni es competencia de nosotros, este, explotar canteras, ¿no? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? ¿O solamente ustedes hacen un deslinde de que no existe autorización del Pell y ahí termina su trabajo? Yo, el día de ayer, nos hemos entrevistado con el alcalde del centro poblado de Salcedo, donde se ha desmentido, el alcalde también ya tiene claro esta situación de que no es el Pell que está depredando con esas maquinarias que prácticamente están explotando toda una heladera sin tomar en cuenta el tema ambiental, ¿no? ¿Qué tipo de acciones van a tomar ustedes en todo caso? O si hay algún documento contra nuestra entidad, nosotros tomaremos las acciones que correspondan, porque no pueden tomar el nombre del Pell, indicando de que nuestra entidad, pues, está autorizando, está explotando canteras, que no es nuestra competencia, tampoco estamos autorizados, ¿no? Otro hecho que también llama la atención es que muy cerca del cerro que está siendo depredado vive el alcalde de Salcedo, Iber Maldonado, pero extrañamente, a Sin Fronteras le dijo desconocer el problema. Por nuestra parte, lo buscamos en el local municipal, y casi como siempre, no lo encontramos. Esta área que se está operando en este momento es propietario del gobierno, perdón, el Ministerio de Educación, administrado por el Instituto José Antonio Encinas, y de eso sabemos de que el tecnólogo José Antonio Encinas afirma un convenio con el Pell, y ahí el Pell es quien debería estar operando, pero vamos dándonos cuenta de que son personas extrañas que están operando ahí. Entonces, eso es hasta a grandes razones que tenemos conocimiento sobre esta área, como le he dicho, ya lo hemos notificado para que se ponga derecho y pueda, pues, saber de qué se trata. Lo que tiene que ser mínimamente es el permiso de uso de vía, ¿no?, uso del área, y pagar un derecho para el beneficio de la municipalidad, y eso nunca lo han hecho, ni siquiera sabíamos de quién se trataba eso. Pero ustedes podrían inmovilizar con fiscalía, presencia de delito, todo el material. Sí, estamos en eso, por eso, si el día de hoy no se constituye, vamos a tomar esas acciones necesarias para poder hacer que este material se quede ahí, en beneficio de la población. ¿Hace un momentito va a llevar también un camión? Claro que sí, como le digo, por el momento seguramente no han hecho ligar la notificación, ya se pondrá derecho en el transcurso del día, y si no, tomaremos las acciones necesarias para que esto, como le digo, tengan que ser, pues, respetuosos del uso de vía. Lo propio ocurre con el director del Instituto Superior, José Antonio Encinas, Nicolás Tapia, quien, según el dirigente de Aprovisa II, tiene conocimiento de este movimiento de tierras, pero ante el equipo de Sin Fronteras, lo negó. Hemos cursado oficios al apel, el mismo que nos ha respondido en el sentido de que no hay, no existe ningún tipo de convenio, y muy probablemente de que se haya firmado con autoridades anteriores, ¿no?, a la nuestra. Entonces, hemos conversado con el licenciado Iber Maldonado, que es alcalde de la Municipalidad de Salcedo, y estamos sorprendidos, sinceramente, quién es el que está autorizando ese movimiento de tierras. Pero sí es su terreno. Pero ya hemos cursado, inclusive, a la Fiscalía, ¿no?, para que tome de cartas en el asunto, y, bueno, ya sea notificado al chofer, ¿no?, que estaba trasladando eso, y de todas maneras, tenemos que investigar quiénes son las personas que están involucradas en eso, porque, de acuerdo a lo que nos han informado, esa zona donde están depositando los montículos de tierra pertenece al gobierno regional. Entonces, no sabemos, sinceramente, si el PEL no tiene ningún convenio con nosotros, entonces, ¿quién está disponiendo eso, no?, por eso hemos, ya está paralizado ya el movimiento de tierras en este momento. ¿La han paralizado, pero allá en la zona también? Así es, así es, así es, en el cerro, justamente. ¿Cuándo la han paralizado? Bueno, ya son hace cuatro días, más o menos. No, pero sigue, ayer yo he ido y sigue. Sí, claro, la maquinaria continúa, pero ya no tienen ya, este, ninguna disposición para seguir trasladando, ¿no?, porque ya están notificados, tanto de la parte de policía. ¿A quién la han notificado, la señora, quién es la responsable? Desconocemos, desconocemos el nombre. También lo peor de todo. Así es, así es. Entonces, es algo que, algo extraño, ¿no?, para nosotros mismos. En el lugar donde se estaría cometiendo este hecho irregular, hay huellas evidentes de remoción y extracción de tierras. A unos 200 metros del cerro, a espaldas del Club del Pueblo y a la entrada del Hospital del Seguro Social y la Avenida del Estudiante, hay grandes montículos de tierra. Ante estas versiones contradictorias, es urgente que la Fiscalía del Medio Ambiente y la Dirección de Energía y Minas, realicen las acciones de investigaciones necesarias. No es posible que esté desapareciendo un cerro y nadie sepa nada, o que alguien asegure que están sacando tierra para reforestar otros lugares. Estaremos a la expectativa.